¡Suscríbete! 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 ¡Y volvemos rápido! ¡Dale, dale! A ver, pájaro, métela bien! ¡Venga! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Velocidad... ¡Velocidad... ¡Cállate! 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 ¡Abra, na! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Está de mi hermanito? Hola, soy Esteban Pabé, invito a toda la gente que vea este saludo, en especial a los niños que vayan a la escuela de Colo Colo La Serena, un gran abrazo de mi parte. Gracias.